Hola, soy Viena González, actriz del Teatro Buloya. Estoy en la obra La Vida es Sueño, representando el papel de Rosaura, una mujer fuerte y decidida. Para mí es todo un reto trabajar este clásico de Calderón de la Barca, por la riqueza del texto, un texto barroco, y que implica mi personaje mute en tres personajes diferentes dentro de la misma obra. Los invito a que no se pierdan este espectáculo a partir del 22 de septiembre en el Teatro Buloya. Pueden buscar información en Instagram, Twitter o Facebook. Teatro Buloya.